Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Martial. Bienvenidos al capítulo número 11 de las noticias semanales. Antes de empezar, deciros que ya tenemos los ganadores del concurso de imágenes de St. Patrick's Day. Aquí podéis verlas. Bueno, y como no hemos ganado ninguno de los dos, dejemos esto y empecemos con el vídeo. En primer lugar, vamos a hablar de la nueva nave de Drake, la Drake Corsair. Estamos ante una nueva nave de exploración competidora de la Constellation de RSI, de Robert Space Industries. Ellos mismos se imaginan que el tipo de tripulación que utilizaría esta nave son aquellos de los que no te fiarías mucho. Por supuesto, estamos hablando de una nave de Drake y su diseño es como siempre utilitarista, es decir, que lujo es cero. Es una nave asimétrica teniendo un ala doble y la otra normal de gran tamaño. También podemos ver su característico perfil estando aterrizada. A diferencia de la Constellation, no tiene un ascensor central, gracias a Dios, digo, no tiene un ascensor central y en su lugar han puesto una rampa trasera, conservando así el estilo original que aún mantiene la Cutlass, la Cutlass. Al igual que en el caso de la Constellation, tendrás que hacer tus cálculos porque el espacio de carga y el del rover serán el mismo. En la parte central tendremos una habitación que contendrá la mayoría de los componentes de la nave. Y si seguimos avanzando, podremos ver las habitaciones individuales así como el acceso a la cocina. Además, como característica diferente, tendremos un par de torretas situadas a los lados de la cabina principal, haciendo así una muestra más de las novedades en este aspecto, ya que en lugar de tener las clásicas torretas arriba y abajo, bueno, pues en este caso la tenemos a los lados. Si seguimos avanzando, encontramos la cabina, la cual usa una nueva manera de colocar los asientos de piloto y copiloto, haciendo que uno se ponga por encima del otro, manteniendo así una buena visibilidad. Así como en otras naves Drake, la Corsair es asimétrica. Tenemos en mente, por ejemplo, la Caterpillar, la cierta asimetría de la Herald y, bueno, la Kraken. La Corsair, por otra parte, dispone de bastantes armas. Tiene armas en las alas, tiene armas en el casco y tiene en las torretas y, bueno, los propios diseñadores han dicho que es una especie de battleship. Pasamos ahora a ver los avances en la iluminación de la plaza principal de Área 18. Aquí podemos ver esa zona sin ningún tipo de publicidad y ahora con el cambio notable al añadir los anuncios holográficos. A todo esto hay que añadirle la iluminación principal del anuncio, la cual se compone de dos colores, un azulado en la superior y otro morado en la parte inferior. El trabajo continúa añadiendo colores más cálidos en los edificios del fondo. Además de esto, se añade niebla para crear cierta atmósfera. También se añaden los reflejos y, en general, estos son todos los elementos que vamos a ver en la escena. Por norma general, están bastante contentos. Pasamos ahora a ver el equipo de props, donde veremos algunos de los puestos de comida que encontraremos en Área 18. Para inspirarse, tienen una tabla con imágenes reales, así como artísticas de conceptos desde las cuales llega a esto, una base con la que empezar. Está compuesto por varias partes que podrían ser intercambiables para añadir variedad. Aquí podemos verlo dentro del editor. También podemos ver que genera una atmósfera cálida inspirada en el ambiente asiático. Por lo menos este puesto. De la misma forma, tenemos también, usando la misma base, unos puestos de perritos calientes con un ambiente mucho más americanizado. Y también, del mismo modo, un ambiente de pizzas. El de burritos está por llegar. Y con esto, señores, vamos terminando. Y es que la 300i, tal y como estaba planeado, entra en la 3.5. Pero la mala noticia es que no lo harán sus variantes, las cuales se dejan para un poquitín más tarde. Porque, claro, aplicarle las armas y las skins diferentes era muy difícil. Es muy complicado. Nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes recordaros un par de cosillas. La primera es que tenéis nuestros enlaces de referidos en la descripción del vídeo. Con ellos podréis iniciar el juego con 5.000 créditos más. Ya sabéis, un poquito de dinero nunca viene mal, nunca está de más. También recordaros que tenéis acceso a todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter... Tenéis los links en la descripción del vídeo. Acordarse también que en la descripción del vídeo también tenéis acceso a nuestro canal de Discord, con el que podréis hablar con otros ciudadanos. Además de si echáis un vistacito o más cositas que hay dentro, podéis encontrar páginas de interés, así como otras comunidades, por ejemplo, la de Telegram. Y por último, recordaros que tenéis la organización del tipo Fate, el hangar, disponible para que entréis todos aquellos que queráis. Que por cierto hace tiempo que no miro, así que ahora aceptaré a la gente que estáis esperando. Lo siento. I'm sorry. Y sin más, nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejarnos un like. Dejarnos un comentario muy bonito. Y suscribiros al canal, tanto a este como el secundario. Además de todo esto que os hemos comentado, también tenemos un Patreon, el cual, bueno, si queréis ayudarnos y echarnos un cablecillo, siempre puede ser por ahí. También es cierto que ahora mismo lo tenemos bastante abandonado, así que lo sentimos. Si os suscribís, no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Además, si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirlo en el mail que encontraréis en la descripción del vídeo. Además, que para peticiones especiales tenéis el Instagram de Marshall en la descripción del vídeo. Para alargar incluso un poco más esta despedida, estamos pensando en crear un podcast. Comentadnos lo que queráis. ¿Qué os parece? Bueno, y habiendo ocupado casi un tercio de todo el vídeo en la despedida, se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Marshall. Y el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Marshall. Chicos, nos vemos. Es que estamos contentos porque hace mucho que nos grabamos juntos. ¡Nos vemos en el universo! ¡Habacalao! ¡Hey, piloto! ¿Quieres un perrito caliente? ¿Un perrito caliente? Yo lo que quiero es jugar, tío. A ver si sacáis el juego. Eh, tirachinas. Joder, se me ha antojado una nave que tenga forma de tirachinas. Eh, total, que al final el diseño dio vueltas por mi cabeza y creo que lo hemos logrado.